Me conecté con la gente y eso es lo que hice Estamos en buen camino y gracias también a la disciplina que han tenido mis boxeadores Valdés, Ryan, Canelo, Fran, Andy Estamos contentos y orgullosos de entrenarlos porque son atletas al 100% Y nos están dando bien las cosas y hay que seguir por el mismo camino ¿Del 1 al 10 cuánto le pones a Canelo hoy? El 11 No, el 10 es una gran pelea y es muy difícil ahorita que le gane Está muy fuerte, está muy experimentado, tiene muchísimas cualidades Y creo que le está llegando su segundo aire en el boxeo Lo disfruta mucho, los entrenamientos y pues todavía Canelo para rato Muchas gracias La pregunta fue, ¿no ves tú siendo el manager del año, el coach del año? Espero que estamos en un buen camino Tenemos un buen grupo de luchadores, Ryan, Frank, Andy Y estoy muy feliz y orgulloso de trabajar con ellos Y espero que podamos continuar haciendo ese trabajo ¡Suscríbete al canal!